Con la visita del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, así como de Imelda Sostaita, miembro honorario del programa Aguadunido, la Facultad de Comercio y Administración Victoria puso en marcha el evento denominado FECAP Market, que enmarcado en el Día del Amor y la Amistad busca impulsar el desarrollo de los emprendedores y esta a su vez les ayude en la creación de nuevas oportunidades, además de generar ideas de negocio y establecer contacto con clientes. En el evento participaron con la instalación de 44 módulos, más de 90 alumnos de las diversas carreras que ofrece la escuela, mismos que mostraron el catálogo de productos que ofertan y que es su carta de presentación. Previo a ello, los estudiantes recibieron por parte de catedráticos de la institución una capacitación especializada para la conformación de las redes sociales de sus iniciativas, así como del análisis de costos implícitos a fin de establecer el precio de venta de sus artículos. El plantel con FECAP Market tiene la meta de seguir en el acompañamiento de los jóvenes emprendedores, asistirlos en su crecimiento mercantil para que en un futuro no muy lejano se establezcan como negocios consolidados. Para What Informa, Luis Sosa.